claro que mi gente Arzotopis con ustedes, bienvenidos al canal, espero que todos estén bien hoy mi gente les tengo una página donde ustedes pueden separar las voces de los instrumentales de una manera gratuita espero que suena heavy, no vuelto mi gente quédense ahí para que chequen que es lo que es con esto, vamonos para el intro ok mi gente, si ustedes siguen el link que está ahí debajo van a poder ir directamente a esta página esta página se llama ISUS y esta página nos ofrece un sinnúmero de cosas que podemos hacer con la ayuda de la inteligencia artificial para trabajar el audio y video so antes de todo vamos a agradecer a la gente de ISUS por contactarnos y patrocinar este video para que le mostremos a ustedes mi gente esta página que yo sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes mi gente so vamos a seguir, aquí tenemos la página, cuando siguen el link vamos a llegar a esta página aquí podemos ver lo que podemos hacer, un vocal remover, eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy donde podemos separar las voces de los instrumentales también tiene un stem splitter, tiene un noise reducer, o sea para reducir el ruido del background cuando hacemos nuestro video o cuando grabamos nuestras voces key finder que viene siendo para encontrar el key o la nota en la que está cualquier tema o melodía pero vamos a enfocarnos en el vocal remover el día de hoy, el removedor de voces eso es sencillo, tenemos esta página aquí en el frente en la que podemos subir un archivo directamente desde nuestra computadora como también podemos poner un link de youtube o de donde sea para que lo analice y éste lo remueva vamos a tratar las dos formas pero primeramente vamos a hacer con lo del link vamos a chequear este tema por ejemplo ustedes saben que yo soy loco con TYS vamos a agarrar este tema de TYS, vamos a copiar el link en youtube y vamos a enviarlo, vamos a ponerlo aquí le damos start y dependiendo del archivo y dependiendo el tamaño del archivo y eso se va a tomar su tiempo agregando eso al sistema de ello y luego a trabajarlo con el AI solperemos y veamos que lo que... ok mi gente, cuando ya termina de procesar nos encontramos con esta pantalla que nos da tres archivos diferentes el primero es el archivo original donde está la canción completa, instrumental y voces todos juntos y aquí de segundo tenemos el instrumental y luego tenemos las voces separadas vamos a poner un pedacito de como suena la canción con todo y su voce para luego chequear las otras dos formas ok so por ejemplo empecemos por aquí vamos a ponerle un chin por aquí adelante donde entran los drums y todo eso de la canción ok, eso hace que suena la canción originalmente ahora vamos a escuchar el instrumental ya con la voce removida ok, ok, ok mi gente, ya ustedes vieron como suena el instrumental sin las voces ahí vamos a escuchar las voces ahora, vamos a ver que es lo que es a mi ni en un concurso tu me vas via adivinando agradecido con todo lo bueno que está pasando y con lo malo también, porque me he enseñado y de ahí aprendí oigan, mierda, ustedes están viendo como están sonando esas voces de nítida como tiene el mismo reverb que esa canción, esa voce de él en esa canción tiene mucho reverb y de la forma en la que separó las voces y dejó el reverb puesto que suena así tan nítido hay muchos sitios donde se está haciendo ese tipo de trabajo como de separar las voces del instrumental pero la verdad que son tan malos que no te dan ganas de usarlos realmente pero esto está sonando nítido, esas voces están sonando nítidas, escuchemos un poquito más eso está sonando nítido mi gente, nítido como les digo, yo he tratado cosas, programas como ese, pero suena mal, la verdad que es inservible pero ya esto está como bien avanzado, está nítido, está nítido y está gratuito tiene su versión gratuita mi gente, yo creo que deberían meter mano ahí ustedes saben para nosotros como productores que tenemos miles de usos para este tipo de programa uno de ellos por ejemplo sería, cuando ustedes hacen sus beats, ustedes quisieran escuchar una voce puesta encima de ese beat, ustedes quisieran escuchar a un rapero y muchas veces si conoce a un amiguito o algo, no es duro, no es rapea duro y le rapea en sus beats y ustedes no se sienten completos, la vaina no está heavy, ustedes agarran un artista favorito de ustedes, una canción dura y ponen a un rapero duro a rapear en sus beats y escuchan qué es lo que es con su beat porque la verdad que es bien diferente la vaina, porque ustedes tienen un beat y le montan a un rapero con este tool de aquí, cogemos esas voces y se las ponemos o podemos por práctica simplemente descargar unas voces y hacer un beat en base a esas voces en base a esas voces, al igual con el instrumental, el instrumental también si queremos practicar, si queremos rapear encima de un beat que nos gusta o algo, lo podemos hacer o si queremos por ejemplo hacer un coro en la casa un día, hacer un karaoke, una vaina agarramos un par de canciones de esas, le tumbamos las voces, la descargamos, la metemos en una memoria y empezamos a cantar en nuestra casa, ahí nítido en instrumentales de canciones que nos gustan, hay muchísimas formas de cómo utilizar eso, si queremos también samplear alguna canción que nos guste o lo que sea, le quitamos las voces, cogemos un pedazo de la canción, sampleamos, lo chopeamos, eso ustedes saben mi gente, hay un millón de formas de cómo utilizar esto, ok mi gente, yo también quiero probarlo con un archivo que yo subo, ok, ya ese lo hicimos con un link de youtube y ahí está la información de ese artista y todo eso, vamos a hacerlo con una canción ahora que yo estoy trabajando y vamos a ponerla ahí, vamos a ver cómo trabaja esa canción mía, vamos a ver si lo separa heavy, tenemos la opción de darle a choose file y buscar nuestro archivo directamente o traerlo de la carpeta directamente aquí y simplemente dejarlo caer, ok, aquí tenemos los tres archivos, chequeemos la canción, vamos a ponerlo cerca de donde empiezan las voces de una vez, ok, ok, ahí tenemos el tema, cómo suena, escuchemos ahora la parte del instrumental solo, ok, 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 ya ustedes están escuchando, ok, ok, ya ustedes están escuchando qué es lo que es, oso como yo hice ese tema, oso como yo hice ese instrumental, yo puedo notar fácilmente como un brillito extra, puedo notar fácilmente el sonido que está sustituyendo a las voces, al ellos baja las voces, yo más o menos estoy escuchando por ahí ese brillito, que yo sé que con un chi de ecualización uno le quite ese chin ahí, sí le molestara a uno, ¿eh? eso, pero eso está sonando nítido, remojo esa voces, Ahí no se oye una voz por ninguna parte Escuchemos ahora, vamos a decir las voces solas Vamos a ver cómo hicieron, cómo metieron manos con esto Como el ciru te pico y te meto en el tinaco de tu casa Pa' que a tu mamá le dé asco, no te pase Porque si te pasa te trapazo, estoy tranquilo No busques que me busque un caso contigo Porque en verdad tú eres un gusano Pero contigo lo hago, musical o personal Tú me dices y nos plantamos Y no es porque lo vale, no Es por tu boca, mujercita Oye, eso tan nítido Esa voz se la removió nítida, nítida, nítida Son varias voces que hay juntas ahí O sea, la voz del principal y la doble bola Fuerza que hizo Se la removió del instrumento y la puso nítida Y mímito, incluso en una que le hace un refuerzo Y suena en estéreo en los dos lados Sonó así mímito, nítido Mi gente, está duro este flow Me tripea, está bien dura esta página Hasta ahora la mejor que yo he visto Que hace ese trabajo Ok, eso ya ustedes saben Que lo que es mi gente Ahí debajo en la sección de comentarios Déjenme saber que ustedes piensan de ella Vayan y tratenla Sota gratia ahí Vayan a hacer link Y nada mi gente Espero que les haya gustado Déjenme saber en la sección de comentarios Que ustedes piensan Vayan y tratenla Tratenla, chequenla Que suelta gratia ahí mi gente Y nada Déjenme saber que lo que es Espero que les haya gustado A mí me tripeó pila Está durísimo mi gente Nos vemos en la próxima Peace Peace ¡Gracias!